Buenos días, buenos días. Te vamos a hacer el programa por segunda vez el día de hoy. Son las 7 de la mañana. Gracias al hermano Eri Magaña que me está permitiendo este tiempo. Acompáñenme. 1290 AM. 1290 AM. Gloria sea el Señor. Voy a repasar el mensaje de hoy en la mañana, pero escuchen los dos para ver cómo se comparan. Verdad que los mensajes nunca siempre son exactamente iguales. Son inspirados por el Espíritu Santo. So, Gloria sea el Señor. 1290 AM. 1290 AM aquí en el Valle de Río Grande. Están entrando, estamos esperando los anuncios para entrar. So, just to say. Buenos días, buenos días, buenos días. Yo soy Mónica Rodríguez, evangelista del Ministerio de Fronteras. En este día, este día 10 de noviembre, es un gran placer estar aquí con ustedes. Entonces, gracias, gracias al hermano Eri Magaña por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a empezar. Ahora les tengo un mensaje que pasamos a las 6 de la mañana. Si no lo escucharon, bueno, es segunda oportunidad. Gloria sea el Señor. Miren, hermanos en Cristo, los estoy invitando a todos ustedes que me acompañen en visualizar este tema. Me imagino que todos, todos hemos visto una película antigua de vaqueros, un old western movie que se dice en inglés. Y el tema muchas veces es igual. Pero, miren, en esta historia, los invito a que se imaginen, en esta historia vaquera antigua, vamos a imaginarnos una estación de tren, donde la gente está abordando sobre el tren, están esperando para abordar. Estas personas están vestidos, alegres, contentos, porque van a viajar, van de viaje. Pero siempre en estas películas sale un villano que viene a robar, ¿verdad? En esta historia, el villano está más adelante y está poniendo un dinámita en el ferrocarril. La intención del villano es, pues, destruir, destruir el pueblo, ¿verdad? Destruir la gente para poderles robarles todas sus riquezas, el dinero que traen, oro y quizás matarlos. ¡Qué tristemente! Pero así es la película, pero uno lo está viendo de pantalla y con mucha desesperación, anticipación, ve lo que se está desarrollando en la historia. Y en esta historia, las personas suben en el tren y van contentos, alegres. Chica, 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 woo, woo, chica, chica, woo, woo, empieza el tren. Las personas adentro están distraídas quizás en conversación, quizás están dormidos, o quizás están en pláticas, tomando, bebiendo, comiendo, alegres porque van a un destino. Están anticipando un viaje largo. Chica, chica, woo, woo, empieza el tren, despacio, despacio, despacio. Y con tiempo, el tren va acelerando, acelerando, chica, 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 woo, woo, chica, chica, woo, woo, piensa el tren. Y para cuando acuerden, las gentes descubren que hoy, Dios mío, el tren está descontrolado. Chica, chica, woo, woo, chica, woo, woo, más, 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 más. Bueno, lo que pasó en esta historia es que no hay conductor y el tren va descontrolado sin saber que adelante está una trampa puesto por el viano. Chica, chica, woo, woo, la gente saca las cabezas y empiezan a gritar, auxilio, auxilio, ayúdenos, ayúdenos, chica, woo, woo, chica, chica, woo, woo, El tiempo está corto para llegar al fin, el peligro está más adelante. de repente viene un héroe, viene el héroe en caballo blanco, viene el caballo y el héroe sube, se agarra del tren, sube el tren, pone el freno y para el tren. En ese momento, en el tiempo preciso, antes de llegar al peligro, antes de llegar a esa explosión, el héroe para el tren y la gente salta con alegría y gozo porque son salvados sabiendo que estaban momentos, momentos de una tragedia, una gran tragedia. Ay, qué divertida es esta historia, ¿verdad, hermanos? Así son las películas antiguas de vaqueros. Siempre hay la persona, hay un vilano y siempre hay un héroe que salva a la gente. Pero, ¿qué tiene que ver con esta historia, con este tema espiritual, con este programa espiritual? Mire, hermanos, quizás esta historia es muy divertida, pero tiene un mensaje muy impactante. El mensaje es este. Imagínense que si las personas en ese tren es el pueblo de Dios, imagínense. Y imagínense que el ferrocarril es la vida. Y imagínense que el vilano es el enemigo, Satanás, que quiere poner una trampa. Acuérdense lo que dice Juan 10.10, el ladrón viene, no viene más que para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Imagínense esto. El héroe que viene en caballo, taran, 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 es Jesucristo él mismo en esta historia. Así como dice en Apocalipsis que Cristo, la venida de Cristo viene pronto, que la venida de Cristo viene en caballo blanco. Imagínense, imagínense que las personas que van sobre este tren están distraídos, están distraídos con sus vidas, están distraídos en fiesta, en pensamientos de viajes, en pláticas, en fiesta, hermanos, imagínense. Pero ellos, reconociendo que hay un gran peligro, de repente empiezan a exaltar, a pedir auxilio. ¡Auxilio, auxilio, ayúdennos, que estamos en gran peligro! Taran, 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 taran. Y así como en este ejemplo, viene Jesucristo en su caballo blanco. ¡Oh, gloria sea el Señor! Pero en este ejemplo, el pueblo, la gente que va sobre ese tren, piden auxilio. Pero qué triste, imagínense, que las personas en otra historia, si la historia fuera diferente, en otra historia, si esas personas sobre ese tren, muy enfocados en sus vidas, muy enfocados en cosas mundiales, ni cuentas se dan, ni cuentas se dan del gran peligro que les llega por delante, que ni suben el rostro, que ni abren sus ojos para ver que están en peligro, y no tienen oportunidad de pedir auxilio. Y esas personas, en realidad, sí llegan a la destrucción, llegan a esa trampa, y el enemigo, sí logra de ellos. El enemigo, como dice Juan 10.10, quiere robar y destruir. Últimamente, el enemigo quiere quitarte todo, aquí, en este mundo, y te quiere quitar definitivamente todo, en lo eterno. Amigos, no permitan que esto pase. Quizás esta historia, las películas se ven en pantalla, y todo, bueno, todo viene y pasa. Tiene el principio, el medio, y el fin. Pero vamos a tener una perspectiva espiritual en pantalla grande, lo que es la vida. Hermanos, este ejemplo, quizás muy divertido y muy sencillo, tiene aplicación a lo que es nuestra vida espiritual. Tristemente, muchas personas van en su diario, van muy distraídos con lo que es la vida, ese ferrocarril que empieza todo a correr rápido, rápido, rápido. ¡Oh, my goodness! Pero gracias a Dios, en esta historia hubo una gran victoria. El héroe vino en caballo, taran, 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 para salvar a esas personas. Mira, hermanos, el tiempo es corto, pero déjenme terminar, déjenme empezar a ponerles toda esta historia en posición. En el primero de Pedro 5, 8, dice, Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien a devorar. Así como estaba en esta historia, el enemigo estaba por adelante para devorar a las personas. Pero nosotros sabemos, déjenme explicarles, que en tiempos antiguos, el caballo blanco se usaba, el caballo blanco se usaba cuando un rey llegaba de batalla y él había conquistado. Él regresaba a la ciudad en victoria en caballo blanco. Acuérdense que Cristo vino, que vino y entró al pueblo, entró a la ciudad de Jerusalén en un asno. Y él llegó así humildemente. Pero acuérdense que Cristo va a volver, que él es el héroe de nuestra historia. Él es el héroe de la historia, que es el ser humano. Él es nuestro conquistador, que va a volver sobre un blanco caballo. En toda su gloria, en todo su resplendor, él viene con su corona sobre su cabeza, sobre su rostro. ¡Gloria sea el Señor! ¿Por qué sé esto? Mire, hermanos, yo lo sé con toda seguridad, porque la palabra lo dirige, la palabra lo explica. Hermanos, miren lo que dice en Apocalipsis 19, 11 a 16. Escuchen bien. Llegó a ver el cielo abierto y apareció en un caballo blanco. Su ingente se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dictaba sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandían como llamas de fuego y muchas diademas ceñían su cabeza. Llevaba escrito un nombre que nadie conoce sino sólo él. Se vistió de un manto teniendo en sangre y su nombre es el Verdadero de Dios. Los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos en lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con al que hería a las naciones. Los gobernaba con un poño de hierro. El mismo exprime una vez el lugar de horror y de castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Gloria sea el Señor! Nosotros sabemos, nosotros conocemos quién es nuestro héroe. Nosotros conocemos quién es nuestro Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo Todopoderoso que viene montado sobre un caballo blanco con toda su gloria. Lo único que tenemos que hacer, así como el ejemplo de este tren y las personas que iban bordadas sobre ese tren, tienen que reconocer que hay un gran peligro y tenemos que exaltar, tenemos que pedir auxilio, auxilio. Y permitir que este héroe venga sobre nuestro tren, que borde y ponga el freno y pare ese peligro. Y todavía mejor, ese héroe, que es Jesucristo, no solamente frena, sino que él voltea el tren y lo vuelve a dirigir a lo que es un lugar salvo, un lugar de protección. Ese es nuestro héroe. Nuestro héroe es Jesucristo el Todopoderoso. ¡Gloria sea el Señor! Hermanos, el tiempo ya está corto y está por terminarse. Les quiero dar gracias por acompañarme en este día. Espero que les haya gustado. Como les vuelvo a repetir, la historia es sencilla, pero el mensaje es fuerte. Que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que estar alertos. Tenemos que reconocer que hay un enemigo que está contra ti. Está él en contra ti. Pero tenemos un héroe que se llama Jesucristo. Le quiero dar gracias al hermano Magaña, que es bastante generoso con este tiempo. Mire, estos programas son patronizados. Y le doy gracias al hermano Eric, que me ha permitido un poco de tiempo para compartir con ustedes. Yo soy Mónica Rodríguez, evangelista del Ministerio de Fronteras. Acompáñenme. Los invito cada jueves a las 6 de la mañana a escuchar este programa, el Ministerio de Fronteras. Mi nombre, una vez más, es Mónica Rodríguez. Mi dirección postal es el 2403 Norte 10, Suite B96, McAllen, Texas, 78501. Lo vuelvo a repetir. Mi dirección postal es el 2403 Norte 10, Suite B96, McAllen, Texas, 78501. Hermanos, les tengo una gran sorpresa. Tengo un minuto más. Una gran sorpresa que me está revelando, que se está desarrollando. El Ministerio de Fronteras está organizando y preparando una serie de mensajes para lo que es el mes de enero y febrero, con el favor de Dios. Ahí les pido sus oraciones. El título de esta serie es Un Tour Alrededor del Mundo. Vamos a platicar de las naciones y cómo describir lo que es el pasado, antepasado, pasado, presente y el futuro, y cómo todo va a ir con profecía. Porque nosotros sabemos que nuestro héroe Jesucristo viene pronto sobremontado sobre ese caballo. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Gracias, hermanos. Les doy gracias que me acompañaron por segunda vez. God bless you and God bless you. Mónica Rodríguez, evangelista del Ministerio de Fronteras.